El director uruguayo Federico Álvarez asistió el miércoles al estreno latinoamericano de su segundo largometraje No respires en Montevideo. Mezcla de suspenso y terror narra la historia de tres jóvenes dedicados a hacer pequeños robos. Pero el reto de una fortuna resguardada en la casa de un veterano ciego se convertirá en un golpe que no resulta como lo planearon. Habíamos decidido contar una historia, escribir un guión que casi que no tiene diálogos. Tiene muy pocos diálogos al comienzo, después unos poquitos a lo largo de la película y eso genera movimiento un desafío gigantesco porque el director tiene mucho más peso sobre sus hombros y tiene que participar mucho más. Hay que meterse de maneras activas y cuando los personajes no hablan, la cámara tiene que estar contando la historia. Con elenco latino y estadounidense, No respires se estrenará esta semana en Latinoamérica. La cinta ha logrado una recaudación de 55,1 millones de dólares al mantenerse dos fines de semana en lo alto de la taquilla de Hollywood. Álvarez colaboró una vez más con el prestigiado productor estadounidense Sam Raimi, quien le diera la mano en un ascenso meteórico desde 2009 tras descubrir un cortometraje suyo a través de YouTube. Nunca he dedicado mucho tiempo a pensar en a dónde es que quiero ir, en mi carrera. Cuando hacía cortos quería hacer películas y cuando ahora acabo películas quiero hacer más películas. Y por suerte se ha dado de que lo he podido hacer en el entorno de Hollywood en ese mercado donde lo que tiene, obviamente interesante, es que es un lugar que por los recursos que hay, si uno tiene una historia, los únicos límites son los de la imaginación. El uruguayo asegura que se tomará su tiempo para desarrollar un nuevo proyecto y que aún tiene mucho que aprender.